El balón de Robben, Puyol despeja Un balón aéreo al cielo de Madrid, al cielo de la capital La baja a Vidal A Vidal con Titi Henry Henry para Messi Messi el pase para Henry es buenísimo Henry 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 Gol, 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 gol Titi, 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 Titi del Barcelona va a lanzar Xavi marca la jugada a punto de cumplir el 20 va Xavi, el remate gol, 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 gol Puyol, Puyol que besa el brazalete Capitán Puyol gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol del equipo que mejor juega fútbol, gol del gran capitán, Tarzan Puyol Messi que está recuperando balón, está presionando muchísimo arriba Lass, llega Xavi, balón para Messi ahora no hay fuera de juego, va Messi, va Messi Messi, 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 gol, gol gol, 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 gol sí, 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 Leo, sí, Leo Leo, 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 Leo gol gol del mejor jugador del planeta gol del mejor equipo del mundo gol del líder de la liga gol, gol, gol juega para Higuaín atención al Madrid que sigue vivo el Madrid el balón de Higuaín para Marcelo se va Marcelo por velocidad sale and Valdés y atrapó salió bien rápido ahora Víctor Valdés Piqué Piqué con Turé Turé para Xavi Xavi busca a Henry no hay fuera de juego Henry vamos a ver gol, 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 gol gol, gol, gol gol, 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 golق, gol, 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 gol ¡Messier-Jean-Mapel Henry! ¡Gol del Barça! Balón largo de Xavi, rápido para el desmarque de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o para Alves, Alves con Messi, Messi para Xavi. Vamos a ver qué hace Xavi, esconde el balón. Xavi, qué balón para Messi, 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 puede marcar Messi. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Messi! ¡Gol del Barça! Con Jense nos entienden, llega Xavi, rebaña. Xavi para Piqué, saliendo hacia arriba Gerard Piqué. Ahora Messi, Messi buscando Eto'o. El desmarque es bueno de Samuel Eto'o. Vamos a ver Eto'o, queda muy escorado para marcar, pero Eto'o la quiere poner. ¡Piqué! Llega Piqué, gol, 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 gol. ¡Piqué! 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 ¡Gol del Barça! Golazo de Piqué sin ángulo y menuda jugada de Eto'o. Marca el sexto del Barça en el Bernabéu. Histórica la victoria del Barcelona. Marca Piqué, el Bernabéu que se vacía. Marca el líder, Barcelona 6, Real Madrid 2, Marca Piqué y vaya risita de la puerta.